Google ha anunciado durante la GDC de 2019, Stadia, su nueva plataforma de videojuegos basada en el streaming y que llegará este 2019 a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y gran parte de Europa. Esta plataforma permitirá jugar a las últimas novedades del mercado a calidad de hasta 4K y 60 FPS de manera instantánea, sin necesidad de descargas o parches. Además, está muy pensada para que desarrolladores, jugadores y creadores de contenido compartan un mismo ecosistema. La compañía norteamericana ha destacado que su plataforma no se basa en una caja, sino que es algo más. De hecho, durante la presentación, Phil Harrison, antiguo directivo de PlayStation y Xbox, ha hecho hincapié en que es un ecosistema que dará acceso a todo el mundo en cualquier momento. Simplemente nos conectaremos a YouTube y pinchando en un enlace empezaremos a jugar. Se podrá usar en cualquier plataforma compatible con Google Chrome, Google Pixel o Chromecast, como smartphones, consolas, PCs o televisiones. Todo se ejecutará de forma remota en equipos de gran calidad, ofreciendo, según Google, experiencias 1080p y 60 FPS en los videojuegos más exigentes, llegando incluso a 4K, 60 frames y HDR en el lanzamiento, como demostraron con Doom Eternal. Todo ello será posible gracias a unos servidores que son más potentes que Xbox One X y PlayStation 4 Pro, con 10 Teraflops de capacidad bruta. Además, Stadia es compatible con Vulkan, tiene sonido 5.1 y usará las más avanzadas técnicas de Machine Learning, algo que ayudará enormemente a los desarrolladores, incluyendo el novedoso Style Transfer. El gran temor de las plataformas de streaming son los anchos de banda necesarios para ejecutar los juegos de gran calidad, con estas tasas de FPS y resoluciones. Según Google, se espera que para transmitir a 1080p y 60 FPS, se necesiten unos 25 MB por segundo, bajando hasta 15, si lo hacemos a 720p y 60 frames. También se ha confirmado la fundación de una nueva división de desarrollo de juegos exclusivos. Se trata de Stadia Games and Entertainment, el primer estudio first party de la empresa. Este estará dirigido por la antigua directiva de Ubisoft y Electronic Arts, Jade Raidmon, uno de los fichajes más sonados de Google. En esta presentación también han participado estudios externos, y aunque se han confirmado más de 100 empresas, los principales protagonistas han sido Ubisoft, 2K Games y The Software, Tequila Wars, Q Games y Square Enix, todos ellos con videojuegos muy importantes. Por lo tanto, y a falta de conocer la lista completa de desarrolladores y videojuegos, los primeros implicados son muy prometedores. Stadia funcionará con cualquier mando USB, aunque tendrá su propio periférico que integra el ecosistema de Google, conectándose directamente a los centros de datos a través de Wi-Fi para reducir la latencia, ya que mandará las órdenes al servidor que procesa el videojuego. Stadia también busca con su mando integrar el ecosistema de Google, como Google Assistant o el propio YouTube. De hecho, podremos subir vídeos o realizar streamings con gran facilidad. Además, gracias a Stadia, será posible compartir momentos concretos de una partida e incluso invitar a otros usuarios. Todo esto sucederá de forma directa y sin esperas, ya que con Stadia se busca unir a creadores de contenido y jugadores, implementando para ello la función Crowdplay, la cual posibilita hacer cola y jugar con nuestros streamers favoritos. Otro aspecto muy destacado será la búsqueda de guías cuando nos quedemos atascados, utilizando para ello el asistente de Google. Google ha destacado que Stadia permite el juego cruzado entre su plataforma y otras consolas o PC e incluirá soporte para progreso cruzado y partidas guardadas, algo que nos permitirá disfrutar de nuestros títulos favoritos sin importar dónde juguemos. También han comentado que querían resolver muchos problemas relacionados con el multijugador, ya que en las plataformas tradicionales, el cliente y el servidor se conectan a través de un internet impredecible y, por lo tanto, la experiencia multijugador está limitada por el cliente con la conexión a internet más lenta, algo que no sucederá con Stadia, ya que cuenta con un servicio directo de Google. Pese a toda esta información, todavía quedan muchas incógnitas por resolver, como si será un modelo de suscripción mensual o, por el contrario, compra tradicional, el precio del servicio, los videojuegos que está desarrollando internamente Google o cuál será el catálogo de lanzamiento. Para ello nos han emplazado a este mismo verano, por lo que podemos suponer que Stadia puede estar presente en el E3 o en la Gamescom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!